Y le comento que comenzará a funcionar una estrategia para la creación de empleos en el interior del país para favorecer a varones de 16 y 20 años y mujeres de 20 a 40 años. Veamos la nota. En Gabinete Económico fue aprobada la estrategia de la creación de empleos en el área rural del país, proyecto que busca el desarrollo de jóvenes de 16 a 20 años, por medio de capacitación en diferentes áreas laborales, aquellos lugares donde existe pobreza y pobreza extrema. Estas son unas becas de empleo para los jóvenes donde van a pasar por tres fases. La primera es son aprendices, es decir, el Estado va a pagarle la beca para que aprenda un oficio. ¿Qué puede ser? Lo que el mercado necesite. Puede ser que consigamos que venga alguna empresa internacional y que enseñemos mano de obra para hacer chips de teléfono, por ejemplo. En cuanto al tema del ministro de Economía, Sergio Latorre, manifestó la importancia de formalizar el empleo en el campo por medio de la capacitación de jóvenes. Por eso es la importancia que al formalizarlo, y esto incluye temas de capacitación, son temporales, digamos, estas becas, pero lo importante es que cada seis meses el Ministerio de Trabajo y el INPECAP les da un certificado donde ya tienen algunas capacidades y por lo tanto tienen más valor en el mercado laboral. Entonces, tiene dos componentes, uno que tiene empleo formal y otro es la capacitación que es muy importante, porque ya no va a importar si se queda en esa empresa o se va para otra empresa, pero ya tiene un valor en el mercado laboral, tiene un cartón que así lo certifica, pero lo más importante, tiene ciertos conocimientos, fue capacitado el joven. La segunda fase consistirá en la certificación como mano de obra calificada, y siendo la iniciativa privada la encargada de proporcionar el empleo necesario a los beneficiarios de este proyecto, en el cual se espera la creación de por lo menos 200.000 empleos y por medio de la creación de 50.000 becas al año de 300 quetzales, cada una iniciando la estrategia en el área norte del país. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.